Finalmente tenemos fecha de estreno del capítulo número 51 pues el capítulo 51 se va a estrenar el 22 de octubre, comienzo enviando saludos a Antonio Salazar, Lucas Araya, Cristian Cortés, Fercho Jaramillo, Morteo Burgos, muchas gracias por sus comentarios, si deseas que te envíes saludos en un próximo video comenta y te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este video que con tu like me estarías apoyando muchísimo. Ahora que ya sabes que el próximo capítulo de Dragon Ball Heroes estrena este 22 de octubre te comento que nos han compartido una portada nueva con respecto a esta nueva saga por lo cual se confirma de que Majin Osoto sería el villano principal de esta nueva saga titulada Misión Meteoro. Tal como lo había comentado en alguno de mis videos pues justamente en el panel se muestra a un Goku utilizando el Ultra Instinto Señal, a un Vegeta utilizando el modo Super Saiyajin Dios Azul Evolution, a un Goku y Vegeta patrullero del tiempo con su transformación Super Saiyajin 4 Limit Breaker. Y finalmente y no menos importante podemos apreciar a Trons Sheno Super Saiyajin Dios por lo que ya se confirmaría de que vamos a ver la unión de los patrulleros del tiempo ayudando a Goku, a Vegeta y a sus amigos ya que Majin Osoto se va a dirigir a la tierra. Por lo que digamos que este sería una oportunidad perfecta para Vegeta ya que Vegeta tendría su revancha ya que con el anterior villano de Migra Vegeta fue derrotado y al final quien se robó todos los créditos fue tanto como Goku, Bardock alternativo y un Gohan alternativo. Por lo que justamente tanto en el anime y en el manga de Dragon Ball Heroes cuando termina el enfrentamiento de Goku de Dragon Ball Super vs Goku de Dragon Ball GT ambos quieren convertirse mucho más poderosos ya que creen que debe existir otro personaje más poderoso que ellos por lo cual debe encontrarse en algún lugar del universo o de los multiversos. Te recuerdo que Dragon Ball Heroes es un anime promocional de multiversos que reúne a los personajes de Dragon Ball Super, Dragon Ball GT y también por supuesto a las películas de Dragon Ball Z por lo que la portada ya nos está confirmando que vamos a ver con más frecuencia el Ultra Instinto Señal de Goku ya que Majin Osoto digamos sería un villano o un demonio sumamente muy poderoso. Recordando en el manga de Dragon Ball Heroes se pudo observar como Majin Osoto fue capaz de absorber las habilidades de Lax, la chica de cristal, la famosa y poderosa guerrera de Haksu o Hertz. Por lo que vuelvo recalcar que en ese momento cuando Lax enfrentó a un Goku con Ultra Instinto Señal, Goku Ultra Instinto Señal digamos que fue nerfeado porque no pudo ni siquiera lastimar a Lax. Porque se pudo notar que claramente Lax era muy superior a un Goku utilizando el Ultra Instinto Señal y ahora que recientemente hemos observado como Goku utiliza el Ultra Instinto con cabello plateado ya es un hecho que el Ultra Instinto Señal no va a ser rival o no va a ser digamos la transformación suficiente para poder derrotar a Majin Osoto. Ya que cabe la gran posibilidad de que Majin Osoto termine por copiar las habilidades ya sea de Vegeta o otro personaje que digamos pierda la paciencia y se lance a enfrentar a esta nueva amenaza. Por lo que digamos que uno de los candidatos que por lo general pierde la paciencia sería Vegeta por lo que tal vez Majin Osoto termine por copiar algunas habilidades de Vegeta o por qué no también copiar las habilidades del Ultra Instinto. Y no menos importante también salió información sumamente importante que nos dice la amenaza se aproxima, la cacería de dioses. Por lo que se presume que Majin Osoto en realidad tiene más ambiciones, no solamente quiere digamos tratar de absorber las habilidades de personajes muy poderosos sino también ir tras la cacería de dioses. Por lo que probablemente vamos a ver una vez más la participación de Bills el dios destructor del universo 7 ya que Majin Osoto va a ir a atacar a la tierra. Y tal como lo señaló Goku de Dragon Ball Super y Goku de Dragon Ball GT ambos quieren convertirse mucho más poderosos que antes por lo que seguramente en esta nueva saga vamos a ver como ambos Goku van a ganar nuevas transformaciones. O al menos digamos que vamos a ver una vez más a un Goku pero ya dominando el Ultra Instinto y a un Goku patrullero del tiempo tal vez con una nueva evolución o transformación. Por lo cual si o si van a tener que superar sus límites porque cabe destacar dos puntos interesantes. Pues en el primer punto hemos observado como Goku enfrentaba a Demigra, el Goku de Dragon Ball Super y este no fue capaz de derrotar a Demigra con sus propios digamos esfuerzos. Por lo que al final se uniría Bardock Alternativo y también Gohan Alternativo. Y en el otro punto tenemos a un Goku de Dragon Ball GT fusionado con Vegeta por lo que la fusión de Gogeta se enfrentaría a un Broly sumamente muy poderoso. Por lo que seguramente ambos Goku ahora van a tener que superar sus límites y por qué no también podríamos ver una nueva evolución de Trunks patrullero del tiempo. Ya que recordemos que en realidad Trunks también es un personaje híbrido que ha nacido con grandes habilidades. Pueda que al final Trunks alcance el Saiyajin Ira, ese Super Saiyajin Ira o Furia que hemos visto durante la saga de Goku Black. Ya que según la comparación no se sabe con exactitud el nivel de poder de Trunks del futuro en Super Saiyajin modo Ira. Pues se presume que este tendría un poco más del nivel de poder de un Super Saiyajin Dios Azul. Ya que recordemos que en ese momento tanto como Goku y Vegeta con sus transformaciones Dios Azul no fueron capaces de derrotar a un Goku Black y Zamas inmortal. Por lo que al final ya sabemos cómo termina esta saga y volviendo una vez más a la misión Meteoro. Pues vamos a ver la participación de Bills probablemente ya que se menciona en los spoilers. La amenaza se aproxima, la cacería de dioses. Por lo que los spoilers también podrían hacer referencia claramente al Super Saiyajin Dios Azul y al Super Saiyajin Dios Normal. Recordando que Trunks patrullero del tiempo posee la transformación del Super Saiyajin Dios Normal. Por lo que tal vez Majin Gozoto termine por copiar tanto las habilidades de Trunks Sheno y también de Vegeta. Pero del Vegeta de Dragon Ball Super. Ahora un dato que quisiera destacar mucho acerca de este nuevo manga de Dragon Ball Heroes. Es que justamente nos comentan una frase que dice. ¿Qué les espera en la tierra? Ahora pues te cuento que Goku ahora que se dirige a la tierra. El Goku de Dragon Ball Super va a ocurrir un evento inesperado. Por lo que justamente el adelanto del capítulo número 51. O el primer episodio de la saga misión Meteoro. Nos dice una sombra negra ataca la tierra. Por lo que se sugiere de que se trataría del arco de un demonio invasor. Por lo que este demonio va a atacar la tierra. Y ya se habló mucho acerca de Majin Gozoto. Por lo que ya hemos visto incluso un trailer donde se muestra a Majin Gozoto. Eso quiere decir que este nuevo enemigo. Será el nuevo rival de Goku de Dragon Ball Super y de Goku de Dragon Ball GT. Ya que se supone que la Kaioshin del tiempo. Ella va de la mano con Trunks patrullero del tiempo. Goku y Vegeta y Gohan patrullero del tiempo. Por lo que digamos que vamos a tener pronto un enfrentamiento en la tierra de Majin Gozoto vs Goku. Por lo que pronto los guerreros de la tierra van a enfrentar a la nueva amenaza. Y bueno sin más que decir espero que te haya gustado la información. Y te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este video. Comenta que en un próximo video al iniciar también voy a enviar saludos. Todos los que deseen y comenten en este video.